¿Alguna otra idea de foto rara, Diego? Pues, expreso, rapidísimo, no, 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 todo al alcance y el arquero también. El año futbolístico 21-22, ¿no? Con más puntos, un equipo que... La derecha del equipo, Rocky Negro, la va haciendo crecer. Santa María termina por derribar a... ¡Epa! ...de nuevo de Anderson, Santa María, ahora sobre Ignacio. Tancia, recorte, otra vez, pierna derecha. ...mexicana, pero, pues, depende si se ve el vaso medio... ...por la derecha, servicio, sí, también es bien rechazada esta pelota. El Atlas saliendo como... Afuera es del área. Rocha. Santa María, se la regresó a Camilo, no estoy muy... No, afuera la pelota la metió. A ver esta, no hay fuera de lugar, le van a pegar al arco. Tiene la pelota, ya va el balón por arriba. Aguilera, allá va la pelota, viajando. General a la chilena. Y el lateral, al área. Cambió perfiles, no sé exactamente qué... ...cramos esta triple cartelera. Ya llegó mi cataría con esto del contrato de Marco Fabián. Justamente, dice al fútbol alemán. Esle, golazo. El zapato de Furch, no es de pie. Anderson Santamaría se quedó... Como lo cantaba, golazo, y qué bien le pega, fue. Y aquí se viene, puede ser el desfuego. El disparo. Ataque a Camilo. Cambian también, cuidado, me quedaba, pero sí, son... El es el que le indica Jairo Torres, que... Recordemos dos cosas, ¿no? Que salió... ...o incómodo. Aparece, Carol, preciado.